Bienvenidos al mundo de La Vida es Extraña. Y bueno, pues sigamos con este juego de los compañeres. Vamos a ver qué nos depara en este capítulo 2. Así que empecemos de una vez con esta chiquita que parece que tiene el ultra instinto. Ya está, ahora sí. Volvimos a esta zona donde lo dejamos la última vez. Patos de goma. Qué carajo. ¿Debemos ver el teléfono o no? Ni siquiera sé para qué. Alex. Food Bros. No lo sé, supongo. No. ¿Qué es eso? Ese dibujo. Ok. Anita. And Eduardo. Anita. Pues no, no dices Anita, sino Anita. Mira. Ah, buscando a su hermana. Todos con el apellido Chen. Ya está. Bootleg. Bootleg. Pierna de bota. No sé. A ver. Carta a Riley. Sí, pues no. Dijo. Te estás tirando a mi flaca, maldito desgraciado. Imán. Tiene el mismo estilo de lectura o pensamiento de la chiquita esta que ya me acuerdo que es Maxine y no, bueno, Max y no Alex, pues no, me estaba confundiendo. Cuando narra cosas es como que, oh, mira, acá estamos, algo así, pues no. Como si estuviese contando, pues, un cuento. Ok. Haven. Libros. A ver, ¿qué dice acá arriba? Algo de, no, vi algo de emociones, pero ¿de dónde? O tenemos que ir a donde está nuestro hermanísimo. ¿Será? Foto. Espera, ¿qué? ¿Es que es un real live dead deer? ¿Cómo? No lo chegué. Videojuego, ¿qué ves? A ver, está jugando Life is Strange 1. Dino Razer 2. Ok. A ver. La TV plasma. No, no quiero colocar eso porque ya sé que van a poner música. No. Es un dildo gigante. Bicicleta. Bueno, a ver. Tarjeta postal. Greetings from Mexico. Arriba, arriba. Está muy caliente. A ver. Grieta. Ah, esto pues, ¿no? A ver. ¿No, cómo es? Ahí está, algo así. ¿Qué es eso? ¿Hay, como, una adresa de envidado en el file? Lo siento, señor. No es la información que hemos detenido. Muchas gracias por llamar a la San Miguel County, la oficina de San Miguel. ¡Hasta una plena tarde! No, 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 no! ¡Hey, no! No entendí. ¿Ahora sí puedo mirar? Porque parece, pues, como si alguien hubiese roto en la pared, ¿no? Esto parece el... ¿Para qué quiero jugar? Bueno, sí quiero, pero... Quiero ir a lo principal, pues, ¿no? A ver, vamos a echarnos una partida de Pac-Man. O es de... Los avioncitos. ¿Cómo? Mine Hounds. ¿Cazadores de minas? ¿Cómo jugar? Space. H. ¿Es en serio voy a jugar? Bueno, no tenía estos juegos yo... Espérate, ¿se puedo jugar o no? Ah, sí. Yo me acuerdo que jugaba, pues, esto en mis tiempos cuando tenía el... El Polystation o algo así, pues, ¿no? Esto parece, pues, Pac-Man. ¡Qué curioso! ¿Puedes volar? Bueno... ¡No! No bajó. En fin. Ya, al carajo. Ok. Curioso, me trajo algunos recuerdos. Juegos de mesa que es Ludo. Monopolio. Jerk. Tarado. Ya, se supone que busqué... Este lo vi, de todo. ¿Dónde debo ir? A ver, acá. Abrir la mochila. Vamos a... Desempacar. Tal vez. Sí. Shushu. ¿Quién es Shushu? ¿Quién es Shushu? Oh, Dios. Shushu va a parecer tan grungy en el... Su ratón panzón. Shushu. Me ha llevado algunos momentos difíciles, pero... Esperaba que estén terminados con eso. Ok. Desempacar cómic. Ay. No sé si dormí mal hoy, pero esta parte de acá me está doliendo. Como que la clavícula. Ethan es realmente talentoso. El túnel al... Monster Stronghold. No me acuerdo qué es esa palabra. O... Demon. Ah, bueno. Pues que imbécil, ¿no? No puedo... Bueno, no. Sabes que no voy a traducir o leer toda esa cosa. ¿Algo más? Desempacar cartas. A ver. Hola. Las cartas de aquí en... Gabe. ¿Será? Pues no. ¿Qué es eso? ¿Un iPod? iPod Nano. Eh... A ver. Bueno, si tú quieres leerlo y sabes inglés de pasada, pues ahí está. No voy a leer toda esta cosa. Quizás no lo pierda, pero bueno. Alprasolam. Bueno, si no me equivoco por mi cultura de... Medicamentos. Todo lo que termine en... Lam, creo que era. Tiene que ver pues con... Como una especie de droga, pues, ¿no? O sea, droga, droga... Por si no, pero bueno. Asumo que entiendes, pues, ¿no? Por ejemplo, el clonazepam, diazepam, pues son cosas para irte a dormir. ¿Cómo se les llama a ese tipo de medicamentos? No, no sé. No me acuerdo la palabra. Después la voy a buscar. ¿Algo más? Bueno. ¿A qué hora sale el hermano que se encerró, pues, no? Es que le dimos... No sé si es una cachetada o un puñetazo en la cara. Rompí la foto. No me digas que esta chiquita que cuando le entra, pues, el demonio... Empieza a repartir golpes de aquí por allá. Y no le importa a quién, pues, ¿no? No me digas. Ahí está la mitad de la foto. Ah, no. Ah, sí. Bueno, la foto completa en todo caso. Ok, mira, Toretto. Ah, no, sí tiene pelo, ¿no? Pensé que no tiene pelo, o sí. Pero bueno, por lo que veo, tienen algún tipo de rencor hacia sus padres. O al menos ella. Parece que sí. Ya. ¿Algo más? Ya, a ver, no sé. Algo más en la mochila. Desempacar diario. ¿Todo tenemos que hacerlo de uno en uno, en serio? Bueno. Su diario. Ash, ahora vamos a echarnos a la camita o a la mesa para escribir. Querido diario. Hoy le reventé la cara a un imbécil. Y de pasada le metí, pues, un lapo en la cara a mi hermano, pues, ¿no? Eh, cosas para hacer. Desempacar. Notas para mí misma. A ver. Mensajes. Ok. Le está, pues, ya wasappeando. Bueno, mensajeando, ¿no? Ah, ella es la chica de la radio, Steph. Eh, bueno. Doctor Aline. Su psicóloga, supongo. ¿Quién es Bridget? Que no tiene foto. ¿Qué? Joder, te le dice. Gabe, su hermano. Ya. Y Chelsea. Ya está. Ahora. No escribí ni miércoles. No se supone que dijo, vamos a escribir algo. Bueno. Ugh. I'll finish this later. ¿Cómo hacían ese tipo de mochila? Un backpack? No, no me acuerdo. Backpack. Creo que sí. Oh, vamos a tocar la canción de The Only Exception. When I was younger, I was younger. My daddy Christ. ¿Qué dice ahí? No fucking way. No leí. Aquí está algo pequeño para decir. Bienvenida a casa. No puedo esperar para oír tu... ¿Qué es Shred? Shred, no me acuerdo. Ah, bueno. Destrozarla. Ah, ya. Ya recordé. Ahora. Ahora qué. A tocarla, por supuesto, ¿no? Mi guitarra está acá, pero... Para variar, la cuerda que siempre se rompe es la número uno. La primera. Ah, cierto. Hoy compré la primera para reemplazarla. Y cuando estaba colocándola... Se rompió. Me metieron el chorizo en la tienda, pues... Bueno, en cierta forma por comprar una de... La más baja calidad, pues, ¿no? El menor precio. También en cierta forma fue mi culpa, demonios. Ahora iré otra vez a la tienda para comprar la máscara, pues, no, demonios. ¿Por qué? A ver, ¿qué vas a tocar? O si no, cántate Yellow. A ver, vamos a intentar tocar su canción. Aunque sin una cuerda. Ah, está cantando... No me acuerdo los acordes. No se los acordes, no me acuerdo. Ojalá que esto no tenga copia, por si acaso, ¿eh? ¿Estoy afinado o no me acuerdo? Sí, pues, ¿no? What the hell am I doing here? I don't belong here. Sí, pues, ¿no? La canción típica de los frikis. ¿Te vas a tocar toda la canción? ¿O no? Ah, está cantando la versión light, ¿no? No, fucking special. Creo que es en otro tono que está tocando la canción. Sus ojos. No sé por qué. Sin una cuerda, pues, no puedo tocar. ¿A dónde belong here? ¿A dónde belong here? ¿A dónde belong here? Ya está. Gracias. Sí, pues, no sé. Siente raro estar con la guitarra sin una cuerda. ¿Está afinado o no sé? Creo que sí. Creo que sí, no sé. Ahora. Ahora, tócate. Oh, 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 sweet child of mine. Ahora sí, recién vamos a ir con el hermano cacheteado, pues, ¿no? ¿Dónde acá? ¿No era ahí? Ah. ¿Era abajo? ¿En serio? ¿No se había metido a su cuarto? Va, no me acuerdo ya. Ya que ya... Ya que ya llegó el WhatsApp, me están llegando mensajes recién. A ver. No. Ah, es cierto, bueno, el chico ese que encontré hace rato, no me acuerdo su nombre. El que se quería ir a la mina. Es medio morochito, pues, ¿no? Claro. Alex, estaré en breve, ¿vale? Ok. Tu cara está roja todavía. Bueno, ahí está mi bartender y mi bartender de backup. Bueno, pero asumo que, pues, ya conoce cómo es su hermana y que ya entiende que cuando se cruza, pues, ¿no? Se le cruzan los cables. Sabe que reacciona así, supongo. ¿Es una estrella? Sí. O se crece. Depende del día, supongo. Entonces... Y ahora sí, lo siento, amigos, tuve que pausar, como te dije, puesto que me estaban llegando mensajes de WhatsApp que recién ha vuelto el día de hoy, bueno, más o menos a las seis de la tarde acá en Perú, recién volvió. A ver, fugaz en ascenso, no lo sé... No lo sé, vamos a colocar. Eso cambia la historia, ¿no? No puedo imaginar. No me gustan mucho los silencios incómodos. Y, obviamente, creo que es realmente genial. Oh, mi cuello. Esto de acá. Y sigue con la palabra de literalmente no sé nada de niños, ¿no? No es así, está mal dicho esa palabra. Bueno, sí, ya está bien dicho para el diccionario ahora, pues, ¿no? Pero no me gusta que usen la palabra así. Literalmente no sé nada. Si fuese literalmente, es así. No sabes nada, nada, nada de nada, pues, ¿no? Tu mente está vacío. Es prácticamente, técnicamente, no sé nada de niños. Pero, bueno. Llámame amargado, viejo, lo que sea. Pero yo no uso esa palabra así, pues, ¿no? Bye. Gracias por sufrir. Sí. Es como la gente que dice, literalmente, me morí de la risa. No. Porque si fuese así, literalmente, ya estuvieses muerto. Muerto de verdad. Por haberte reído, pues, ¿no? Ahí sí. En fin, pues, mejor no me quiero enojar. Ah, ahí está el chico que le pegué, me pareció. Dice, no... Ah, ya, no manejes y... No, perdón, no chupes y manejes. Ah, ya. Tijeritas a la vista. ¿Quieres trabajar? Waitress. ¿Server? No, dijo waitress. Bueno, dijo server. No, vamos a decir la verdad. Full of shit. Al menos, dame una chance. Aunque sea limpieza. Con tal que no la hagas... O no hagas de ese lugar un café con piernas. Yo quisiera ir alguna vez a uno, eh. Ducky y Diana, para ir a ver... Ver el café. El café. Ahí está el chico, ¿no? No me digas, ahora voy a tener al que le pegué hace rato. Parece que sí. Le voy a decir... Oye, disculpa por haberte roto la nariz. La cara. Será que soy un servidor ahora. ¿Server? Vamos a ver cómo se va. Es la primera vez que escucho esa palabra... De esa forma, ¿no? Server. Servidora, pues, ¿no? Mirar. Debería checar en esa mesa. Ok, atender. Yo siempre estaba acostumbrada a waitress. ¿Por qué todos nos conocen en este pueblo? Que es un pueblo que es solamente de 20 habitantes. Y Gabe es el alcalde y les contó a todos de su hermana. Diane. Diane. Es lo que dije, pues, ¿no? Se llama Duki. O Daki. No, sería Daki, ¿no? Patito. Portland. Washington, D.C. Perfecto, vamos a colocar nada más. Feels like home. Like a home. No, I really thought I would hate it. And I saw the mountains, met some people. And now I'm never leaving. Les manins. Diane is a geologist. Recently working as a process manager for Typhoon Mining. I'm glad there's another newbie around here, too. Can I get you anything? Oh, yeah, we're super hungry. I love a pie special with fries. Cheeseburger with mushrooms. And my usual drink. Jett will know what to do. All right, I'll go put that order in. Thanks. Pero así nada más de memoria. Bueno. Nuevo diálogo desbloqueado, bueno. A ver. Botiquín, ¿por qué un botiquín? Tétanos. A ver. ¿Cómo era? Ah, ya. ¿Y por qué está rojo? Ah, nada más parece que había algo más que hacer. ¿Nada más? A ver. Pedido, supongo, ¿no? Ducky. Bueno, si tú quisieras, pues, Do-O-O-O-Key, ¿no? Do-O-O-Key. Ah, ya ves, este. Hamburguesa. Era con, si no me equivoco, ¿ves? Queso con champiñones. ¿Dijo cheese? Ah, no me acuerdo. Espero que sí haya dicho cheeseburger y no solamente hamburger. Eso sí me acuerdo. Dijo un pie y con papas fritas, ¿no? Esto de acá. Sí, esto de acá. Eso sí lo recuerdo, pero lo que dijo el bigotón, el viejo, no me acuerdo muy bien. Ajá, eso sí. Sí, sí. Centeno. ¿Se le acabó lo usual? ¿Qué pasó? ¿Ah, ya? ¿Quién me habla en WhatsApp? Tengo pendiente algo, lo siento. Oh, if you can't find it, Deputy Pike was with them. Might have some idea. He's usually in here around now. Probably arriving soon. There must be something around the Black Lantern that can help me find Ducky's prized whiskey. A ver, ¿debo seguir viendo a este tipo o no? No, es lo mismo nada más. Ahora sí. A ver, señores, por favor. Ella tiene el aura azul. A ver. Leamos sus pensamientos. Sí, pues, no, es como, a ver, tú. Espérate, ¿por qué solamente puedo ver el aura en ella y no en él? No entiendo. ¿Y tú? No, de hecho, solamente en ella nada más. Bueno, hablar. ¿Ducky? Ah... Jed, creo que te tomaste tu whisky hasta el Gabes ayer. ¿Sabes dónde te hubiera dejado? No recuerdo absolutamente nada de la noche. ¿De verdad? Tal vez cheque tu teléfono. ¿Tienes tomando fotos o llamar a alguien? Tienes una mirada. Empecé a las seis a grabar, ya, sí. Unos cuarenta minutos, como siempre. ¿Qué es eso? Correo, Face M, Face M1, llamadas. ¿Qué es esto? Una selfie rara. Un oso. A ver, ¿qué hice? Bueno. Parece Santa Claus, ¿no? Parece Santa Claus. ¿Pero por qué solamente en ella puedo leer su aura? Allá está, pues. Ese es el tipo, ¿no? El que le pegué. Asumo que en él sigue pasando lo mismo. ¿Pero por qué tiene el aura roja? ¿Por qué está pensando malas cosas? O sea, pensamientos negativos. ¿Será por eso? Supongo, ¿no? A ver. En él también puedo ver. Él tiene el aura morada. A ver. Morado es miedo. Por lo que entiendo, azul es como que tranquilo, rojo es pues enojo, morado es miedo, ¿no? Parece ser así. Bueno. Me olvidé. ¿Qué debo hacer acá? Volante, a ver. Algo me dice que tenemos que ir allá, donde está ese tipo. Sí, ya ves. Ahí está. Ajá. Ya ves. Ahora, morado. Ya entiendo que es miedo, ¿no? Temor. Va a humbar con la cara todo, pues, toda maltratada, ¿no? Placa. Ya. Asumo que sí, vamos a tener que hablar con él. Acá están jugando los dardos. Ah, bueno. Ahí está para que lo leas. Ya después en la edición lo voy a leer. Cupones del dispensario. ¿Qué es eso? Ok. Ya. A ver, pues, hablemos con el miedoso. Amelia Razum Goldstein. Ahí está. Después también lo leo yo. Ahora sí, a ver. Miedo. Me tienes miedo. Ah, a su flaca, supuestamente a la que nuestro hermano se la... Mirar, nada más. Por lo que veo, no, no se le puede hablar. No, ¿sabes qué? No, no estoy para jugar. A ver, limpiar. Vamos a hacer, pues, esto, ¿no? Ah, ya. Esto hace que ahora sí nos hable. ¿Qué quieres? Tengo botellas con la cual defenderme, ¿eh? Ni hablar. Ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Eh... ¿Sí? ¿Quieres más de esto? ¿Quieres más? Tengo para darte más, ¿eh? Sí, sí, le diré que te tropezaste contra el suelo de cara, pues, ¿no? ¿Quieres que mienta? No, no me vamos a mentir. Eres una basura de persona. Maldito. Eres una... Pedazo de mierda. Y... Como diría Spider-Man, tus asuntos no son asunto mío. Así es, señor. Tus asuntos no me importan. Veniste... ¿Veniste? ¿Veniste? Viniste a mi casa. A querer pegarle a mi hermano y quieres que te ayude, ¿en serio? Ah, la chica de... La florería, pues, ¿no? No, no, incluso... ¿Qué estabas pensando? ¿Dónde está Gabe? Él piensa que nosotros le estamos dando, pues, a su chica, ¿no? O sea, a nuestro hermano. Porque mi hermano solo se fue a una lucha con él. No, no fue así. It's over. This is it. Bueno, es lo mismo. Dile la verdad. Una chica o una compañera, ¿eh? Te reventó la cara. Claro, ¿no? Me pegaste y estás diciendo que solo querías hablar nada más. Seguro. Eres un celoso de mierda. Eso es lo que pasa. A ver, ¿me meteré o no? Ahora... Él no. Su hermana. Pregúntame. Pregúntame. Dile la verdad. Yo... Obviamente, ¿sabes qué? Exponer la mentira... Sí, asumo que van a terminar, pero no me importa y espero que esto no, pues, influya mucho, pero... Bueno, yo soy una persona totalmente honesta, ¿eh? ¡Él es una basura! Sí, yo estaba ahí. Mac te te dice mucha mierda. Ajá, ajá, ajá. Yo te pegué. Eso no me sorprende más. Yo te pegué. ¿Y qué realmente pasó? Riley. Mac bargeó en y acusó a Gabe de dormir con ti. Dijo fucking, no, sleeping, pero bueno. Y luego yo le defendí. ¿Qué pasó a Mac's face? Acá está la prueba. Mis nudillos... Nudillos, perdón. Mis nudillos tienen su cara impregnada. No, estamos terminados. ¿Estás mierda? Estoy tan embarazada de ti ahora mismo. ¿Pero ¿Estás todavía juntos? No. ¡No! We were on a break. Ahora. Que no me digas que me denunció. Jason Pike. Me denunció porque... A ver. Mac. Sí, pues, ¿no? Mac asaltó a Gabe. Él es el que quieres. Eres un hijo de puta. Quizás ni siquiera eres un oficial o el sheriff. ¡Qué gracioso que eres! Nunca he sido pranked por un copo de puta. ¡Vamos! ¿Quieres probar esto, hijito? No. Como he visto por ahí en los memes hay un letrero que dice prohibido culearse a las meseras. Bueno, demonios. Yo no quiero ir a ese bar, ¿eh? Yo sí quiero, pues, ¿no? Ah, y ahora a ver, ¿otra vez con él? Hablar. ¿What? Nada más. Va. Sí. Lo mismo. A ver. ¿Quién es? Ah, ya. Vamos a hablar con Pike esta vez. ¿Pero por qué tiene miedo? ¿De qué está con tema de reverbo? Acá. Por lo que veo, pues, no solo reconocemos su sentido, o bueno, su estado emocional, sino también leímos sus pensamientos, ¿no? Va. Si tú tuvieses la elección entre volver en el tiempo o leerla la mente de los demás, ¿qué le querías? No sé cuál, ¿eh? A ver, whisky, lista. Ah, pues no, si me invito a chupar. Y si me quieres violar, sabes que no. were you hanging out with Ducky and Gabe last night? Who told? So, Ducky apparently lost his favorite whiskey. Possibly upstairs. Sí, You remember seeing him with it? Oh, when I left, he was still down here. Oh, but you know what, you should check Gabe's wall of shame. Wall of shame. The wall of shame. Ya bueno, pues vamos a meternos uno nada, ¿sí? Unito está bien. Pero te advierto que soy compañera, por si acaso. Por supuesto. Seco y volteado. Ah, no te re. Seco y volteado. Sí, ahora parece que soy una celebridad en este pueblo. Sin duda alguna es un pueblo muy pequeño, pues, ¿no? Ahora sí. Ya estoy picadita, así que al trabajo. A ver, mirar. Sí, es lo mismo. Hablar, a ver. Sí, acá estoy. ¿Cómo? ¿Por qué repiten lo mismo? Dijo que... Ajá. ¿Qué? Ay, ahora sí. Ay, ay, Ah, estamos acá otra vez. ¿Y ahora? ¿Dónde? Bueno, pues dame un momento hasta que la encuentro, ¿ok? Acá abajo. porque ya no sé dónde más buscar, ¿eh? Dime que sí, porque ya me estoy enojando. Ah, por fin. A ver. Bueno, esto es al fin. Ya me estaba estresando, demonios. Y ya, le damos el whisky a este viejito y lo dejamos ahí puesto que ya estoy como 40 minutos. ¿Gabe's couch? ¡Qué desilusión! Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Eh, un placer. Mi placer, Ducky. Bueno, mi placer. ¿Puedo aportarte un vaso? No, no. Permítame. Mmm. La mesera chupando con los clientes. ¿Dónde se ha visto eso? Rico, ¿no? Pero bueno. Creo que lo único que le gustó es al viejo nada más, porque a mí no, ¿no? Y sí, como te dije, lo dejamos hasta acá. Y bueno, en este capítulo no hubo mucho salseo más allá de la pelea de la pareja que vimos hace rato, que pues ya no es pareja. Ahora, ya que terminaron por mi culpa, supuestamente, ahora veremos qué es lo que nos separa esta gran historia. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like nada más y por supuesto, salúdame a esta chiquita que parece que le gusta el trago. Y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy.